¿Cómo prepararnos ante los riesgos y los desastres? Con cariño y apoyo, la participación es más fácil. Hablar parece ser una de las formas más fáciles que tienen las personas para comunicarse. Sin embargo, poner atención y escuchar lo que otros quieren compartir a veces resulta difícil. Así como es importante comunicarse con los demás miembros de la familia, hay otros lugares donde se desarrollan los niños, niñas y adolescentes en los cuales esperan y desean que les presten atención. El hogar, la escuela y la comunidad donde viven y comparten las familias son los espacios donde los niños tienen mayor relación. Todo ese ambiente social y familiar que forma parte de la vida diaria del niño está relacionado con su desarrollo emocional. Es necesario que dentro de la familia se den esos momentos para poder hablar y expresarse. Prevenir a los más jóvenes sobre los daños que pueden ocurrir en un desastre y al leccionarlo sobre las medidas para protegerse, les ayudarán a saber qué hacer en los momentos de un desastre. Tomar medidas de prevención ayuda a los niños, niñas y adolescentes a tener más control en un momento determinado. Estas son algunas medidas que se deben tomar. Ubicar el sitio más peligroso de la casa. Ubicar el lugar más seguro dentro de la casa. Identificar obstáculos y buscar alternativas. Dar responsabilidades a cada uno de los miembros de la familia. Decidir qué hacer si están juntos en casa. Tener listos los artículos para casos de emergencia. Además de prepararlos para enfrentar un desastre, algo muy importante es la actitud que muestren los adultos delante de los niños, niñas y adolescentes. Recuerde que no hay que alarmarlos ni provocarles miedos. Y si se ponen nerviosos, primero usted debe calmarse para que ellos también se calmen. Los niños, niñas y adolescentes reaccionan ante un desastre con llanto, tristeza, miedo, temor, intranquilidad para dormir. Ante estas reacciones, usted debe ser comprensivo. Son reacciones normales en los niños y también en los adultos. En estos instantes, usted debe transmitirles tranquilidad y confianza. ¿Cómo actuar durante una emergencia? Cuando ocurre un desastre, los más afectados y quienes quedan en mayor riesgo son los niños, niñas y adolescentes. Las familias que acuden a protegerse en un albergue deben mantenerse unidas y darle mucha atención a los menores. Aunque estén en un albergue, debe haber un espacio para los niños y niñas. Además también para los adolescentes. Para que puedan jugar, expresar sus sentimientos y distraerse. Los niños deben estar siempre protegidos. Nunca hay que dejarlos solos entre gente desconocida. Deben explicarles qué está pasando y qué se hará. Ellos necesitan saber lo que está sucediendo tanto como los adultos. Los niños, niñas y adolescentes son los más afectados por una tragedia. Pero si reciben atención de sus padres, la escuela y la comunidad, pueden recuperarse emocionalmente más rápidamente. Para algunas personas es más difícil superar la experiencia que vivieron y si el apoyo que reciben en el hogar no es suficiente, debe buscarse la ayuda de un profesional. Esto es algo normal y cualquier persona lo puede recibir. Hacer que los niños, niñas y adolescentes vuelvan a la escuela, hagan las tareas familiares y que participen en la reconstrucción de su comunidad, favorece en gran medida su recuperación emocional y hará que la experiencia vivida durante un desastre sea el recuerdo de una situación difícil, pero, como muchas que tendrán en la vida, la pudieron superar. ¿Cómo prepararnos ante los riesgos y los desastres?